¿Cuáles son las ferias de Cantón? Si hablamos del mercado china, la feria más importante que todo el mundo conoce es Feria de Cantón. Feria de Cantón, hemos trabajado con ellos hace más de 15 años. Cada año hay más empresarios chilenos que participan en esta feria. Yo creo que es una feria donde realmente uno puede tener contacto con todas las empresas más importantes de China que se dedican al tema de exportación en diferentes sectores. Yo creo que el balance hasta hoy día siempre ha sido positivo. Feria de Cantón también cada año, cada versión se va profesionalizando y eso es muy bueno. Muchas de las informaciones antes que no se podían encontrar en la página web oficial y hoy día ya prácticamente pueden encontrar todo online. Es una feria importante. Hay varias otras ferias que están trabajando por Chile también sobre el tema de alimentos. Nosotros principalmente vamos a promover una feria que se hace en mayo en Shanghái que es una feria de turismo. Hemos ido ya como dos veces como observador de la feria y en realidad es una feria bastante importante porque si bien es una feria local de Shanghái pero abarca la zona donde hay mayor capacidad de adquisición y son gente que tiene cultura de viaje. Así que estamos posicionando la feria WTF en mayo. Yo creo que como cualquier negocio lo que sí o sí hay que hacer es va preparado. Hay muchas formas de poder anticipar, de encontrar las informaciones, conocer los proveedores. Se puede tener agenda previamente hecha y deja un espacio de tiempo en la feria para encontrarse con nuevos proveedores. ¿No? Para la persona que ya haya visitado la feria. Para la persona que va primera vez a ferias de Cantón yo creo que es muy importante definir qué es lo que quiere ya lograr con la visita de la feria. Porque es una feria que tiene más de un millón de metros cuadrados en exposición. Entonces cinco días no es suficiente si uno no va con objetivos claros. Eso por un lado. Y por otro lado yo creo que también es importante estudiar la posibilidad de establecer algunas alianzas con las empresas chinas. De trabajar con ellos de una manera que puede transmitir los requerimientos de consumidores chilenos. En China como es una fábrica obviamente los productos se pueden ajustar al requerimiento del mercado. Entonces yo creo que no solamente va a comprar los productos existentes sino que también puede ir con ideas de diseño de por ejemplo productos que todavía no está en la línea de producción de las empresas chinas. ¡Gracias por ver el video!